En el último corte, que fue a medianoche, teníamos ya 465 candidatos confirmados como ganadores. En 585 juntas auxiliares se llevó a cabo el proceso sin ningún tipo de incidente y tenemos hasta ahorita 64 juntas auxiliares que van a reprogramar el proceso de los plebiscitos para una posterior fecha.